Si estás interesado en hacer compras en Aliexpress o en cualquier marketplace de China, te compartiremos algunos consejos valiosos para que puedas hacer esas compras seguras y eficientes, desde cualquier parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica. En primer lugar, es importante que leas las reseñas que dejan los clientes acerca de cada producto y verifiques la reputación del vendedor antes de hacer tu compra. No te dejes llevar por los precios bajos, ya que muchas veces el precio real lo incluyen en los gastos de envío. Esto te ayudará a asegurarte de que estás comprando de un vendedor confiable y que el producto cumple con las especificaciones y requisitos que buscas. Debes tener en cuenta el Año Nuevo Chino, que en este 2023 será desde el 22 de enero hasta el 9 de febrero. Durante este periodo, las fábricas chinas estarán cerradas y los envíos pueden demorar entre 40 a 60 días. Por lo tanto, si necesitas un producto urgentemente, es mejor hacer tu compra antes o después de esta fecha. También es importante que revises las políticas de devolución y reembolso del vendedor antes de hacer tu compra. A pesar de que se ha normalizado la situación del cobro de impuestos en el caso de Colombia, asegúrate de que el vendedor realice envíos a tu país o pague el impuesto para evitar cualquier trámite engorroso o que tu paquete sea retenido. Es importante también revisar el valor del producto, incluyendo el costo de envío, impuestos y aranceles. Debes tener en cuenta estos costos adicionales para evitar sorpresas al momento de recibir tu pedido. Siguiendo estos consejos, podrás hacer compras seguras y eficientes desde cualquier parte de Latinoamérica.